Estamos, vamos a enseñarles, estamos ya en el medio de Centro Habana, estamos en Cayo Hueso. Vamos caminando hacia lo que es el Callejón de Hamel. Hoy les diría que vamos a esperar unos minutos a que las personas estén unidas, pero no lo vamos a hacer así porque nos espera la rumba. Empiecen a escribirme y díganme cuántas personas están conectadas ahora mismo y desde dónde me ven. Díganme desde dónde me ven. Ya estamos en vivo desde Cayo Hueso. Quiero comenzar enviándoles felicitaciones especiales a Félix, que cumplía años el 31 de diciembre. Sé que estoy un poco atrasado, Félix. Felicidades, mi hermano. Una felicitación especial a Yolanda Bazán, que cumple años hoy, precisamente. Aquí vamos a entrar ya. Vamos llegando al Callejón de Hamel. Otra felicitación especial a Alejandro Hernández, que cumple el día 21. Alejandro, felicidades. Y también un saludo muy especial a Patricia Ingrid. Ya vamos viendo acá cómo se va llenando el Bupén, como decimos acá. Y aquí tenemos un bar. La casa del pintor. Vamos a ir tomando posición acá. Miren que está aquí. Es el maestro Elias. Papi, papi, papi. Déjame ver si me ubico, déjame ver si me ubico. Buenas tardes, muy buenas tardes, Callejón de Hamel, primer complejo de Morales y Escultura, dedicado a los temas de origen hospital. Bueno, Callejón de Hamel, bueno... Empiecen a dar like a esa gente que me falta. Vamos, vamos. Alegría, porque traemos un grupo bien importante, que va a estar durante toda la actividad, que le va a mostrar su arte. Y bueno, antes de comenzar, por supuesto, Salvador González Escalona, creador de toda esta obra mural, primer complejo de Morales y Escultura, dedicado a los temas de origen hospital. Yo, saben, generalmente no uso papeles, pero hoy, debido a la importancia de este grupo, que por primera vez se presenta aquí, vamos a dar algunos datos importantes. Y vamos a mencionar a los ancestros de este grupo, que es de donde se vivió esa fuente. Y siempre es importante darle su valor a los ancestros, porque nosotros no inventamos nada. ¿No es así, maestro? Nosotros bebimos de fuente y creamos cosas nuevas. Pero hay personas que siempre es importante mencionarlas. Y hoy, señores, seremos testigos de una de las manifestaciones del primer bailarín, profesor y corógrafo del Conjunto Folclórico Nacional, el maestro de tantos maestros, Domingo Pau. Y de verdad, muchísimas gracias, maestro, por preferir. Hoy aquí, donde el maestro le llama a este lugar, el termómetro de la rumba, el callejón de Hammer. Y pues nada, por primera vez su agrupación rumbera, Ache y D, se presenta aquí en este callejón y con esta presentación se le rinde un homenaje a todos aquellos rumberos que ya no están entre nosotros, donde el Domingo Pau, por supuesto, bebió de esa agua no contaminada, como dice el maestro. Esto lo hacemos poco aquí, pero hoy lo vamos a hacer. Y cuando yo mencione a todas esas personas que él quiso traer a mencionar, vamos a decir, por supuesto, los salteros, los salteras y los aleños también vamos a decir IBAE. Entonces, señores, a Pedro Amar, IBAE, Juan de Dios Ramos, IBAE, Ricardo Gómez Santa Cruz, IBAE, Sanguilí, IBAE, El Pequi, IBAE, Chapotín, IBAE, Chorí, IBAE, Pedrito El Yuma, IBAE, Ampirina, IBAE, Chachá, IBAE, Papín, IBAE, Carlos Embale, IBAE, André Cortina, IBAE, y muchos otros que están con nosotros también. IBAE. Ache, señores, y pues no me demoro más hoy, que es un domingo especial para ustedes, el grupo Ache y D. Un aplauso para Domínguez Pao, y este grupo que la va a poner buenísima en el Chabón de Ángel. ¡Adiós! Mi madre fue guinvisero, jeje, y mi madre va a operar, si mi madre fue guinvisero, jeje, y mi madre va a operar, los paro en los montes se cruzan, y no hay ganda que los desea, wey. Los paro en los montes se cruzan, y no hay ganda que los desea, wey. Si mi madre fue guinvisero, jeje, y mi madre va a operar, y mi madre fue guinvisero, jeje, y mi madre va a operar, y mi madre va a operar, y no hay ganda que los desea, wey. Los paro en los montes se cruzan, y no hay ganda que los desea, wey. Si mi madre fue guinvisero, jeje, y mi madre va a operar, si mi madre fue guinvisero, jeje, y mi madre va a operar, los paro en los montes se cruzan, y no hay ganda que los desea, wey. Los paro en los montes se cruzan, y no hay ganda que los desea, wey. Si mi madre fue guinvisero, jeje, y mi madre va a operar, y no hay ganda que los desea, wey. Si mi madre va a operar, y no hay ganda que los desea, wey. Si mi madre va a operar, y no hay ganda que los desea, wey. Los paro en los montes se cruzan, y no hay ganda que los desea, wey. ¡Adiós, mando! 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 todo se explica completamente lo que significa cada uno de estos murales que hay acá cada uno de ellos hechos por el artista ya fallecido lamentablemente salvador gonzález escalona una lamentable pérdida para la cultura cubana definitivamente este es un sitio donde además de conocer sobre la cultura cubana esa cultura afro cubana sobre el sincretismo religioso también se puede venir a descargar como decimos nosotros los cubanos hay varios sitios en donde pueden beber donde pueden compartir acá este es un bar que estuvo cerrado durante mucho tiempo con la pandemia un saludo mi hermano a chepa ti y un lugar que ahora mismo se encuentra remodelado hace un tiempo atrás no era así ahora vamos a echar un vistazo a otro lugarcito más donde también se puede beber donde también se puede comer para que ustedes vean este pedazo de calle que en su momento aquel ciudadano franco-alemán fernando balúhamel empezó a arreglar a crear negocios para los negros de cuba en ese tiempo para la gente pobre para los chinos también aunque no se dice mucho y que después fue remodelado todo vamos a decir remodelado vamos a decir aderezado todo lo que están viendo acá esto se le dice que es el internet cubano para que aprendan algo ya sin venir este es el internet cubano familia desde un punto de vista un poco jugoso también hay una estatua por acá que dice que es michael jackson se la voy a enseñar para que ustedes vean vamos a ver si la vemos desde acá a veces se me pierde michael a veces se me pierde mírenlo aquí aquí está michael aquí está michael dicen que este estado es michael jackson cosa que no es así realmente o sea estas cosas tienen otro significado tienen otro simbolismo pero bueno cada vez que yo venía acá que venía a ver a un guía específico que era el que me enseñaba las cosas él tenía su manera un poco diferente de explicar todo acá y vamos a entrar a la casa del pintor en lo que hacemos tiempo a que empiece el otro grupo de rumba para el comienzo y comen como se diga para la gente que me vende de alemania un saludo para esta gente si es que hay alguno acá déjeme saber en los comentarios desde donde me ven familia cómo está hermano cómo va la vitamina r va bajando no va bajando sabroso todo lindo que bien genial genial bueno en el vídeo anterior que ya pueden bueno en el vídeo anterior que fue publicado ayer de hecho ya pueden disfrutar de acá todas las explicaciones de lo que ven acá desde la casa del pintor y que adentro también tienen un restaurante que ustedes saben camagüey si hay alguien de camagüey que me está viendo acá un saludo a alguien que es o era de camagüey un saludo desde acá y ustedes quieren que vayamos a camagüey déjenme saber los comentarios si quieren que vayamos a camagüey vamos a ir tomando posición porque parece que sabe sin una tormenta parece que sabe sin una tormenta bueno ya estamos acá directo 3 2 3 3 4 3 5 6 4 5 5 7 6 7 8 Pone mi letra bonita en esta nación Señores Hoy quiero decirles Que llevo la rumba en el corazón Pone mi letra bonita en esta nación 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 y 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 menudo aguacero familia menudo aguacero les agradezco que estén acá en vivo en esta directa empiecen a dar like esa gente que no han dado like todavía hoy si la conexión está buena hoy si no nos persigue la maldición de tesis la maldición de tensa que nos persiguió hasta macedonia coño y para amenizar un poco la tarde usted también no son detalles eso que están viendo ahí que tengo enfocado es el dron cubano es algo que es un dron verdad bueno ese es el dron cubano no 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 bueno esas personas que están interesadas en saber un poco más sobre la religión la religión yoruba las religiones afro cubanas es contiente que se formaron en cuba que se formaron no que vinieron de áfrica y continuaron en cuba pueden disfrutar de un vídeo que está en nuestro canal que publicamos ayer mismo no 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 El papá, el niño y la mamá. A decir verdad familia, como yo lo digo, yo no creo que esto vaya a cesar ahora. Yo creo que lo mejor es que paremos esta directa, vamos a estar acá una hora y realmente no vamos a conseguir nuestros objetivos. Yo creo que es momento de despedirnos. Agradecerles a todos ustedes, a todas esas personas que han estado acá. Agradecerles por su compañía, espero que hayan disfrutado este video. Bueno, nada. ¿No quieren que nos vayamos? Y el video que les prometí, viene el fin de semana que viene, así que prepárense. No me olviden de lo que les prometí. No me olviden de lo que les prometí. ¡V Cai, v needs de limón! ¡V Cai, v pleased! 77% de los tres penales del cul! ¡V Cai, vingt! 9% de los tres penales del cul. ¡V Cai, vingt! ¡Gracias! 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 Lo que vieron que pasó por ahí fue la vitamina R. ¡Gracias! 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 Un aplauso sería el follow! ¡Mappa! Un saludo En los eventos Vamos, 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 para afuera, que se acabe huyendo. No, no, yo estaba huyendo. ¡Fuera! 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 ¡Vamos, vamos, para afuera! ¡Fuera! 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 Bueno, familia, realmente no ha descampado nada. Aquí se está mojando el teléfono, se está mojando la estabilización. Me estoy mojando el teléfono, se está mojando la borra. No se están mojando ustedes, no sé ni cómo. Vamos a entrar para la casa del pintor. Permiso de la barra. Bueno, familia, nada, ahora sí me voy a despedir esta directa. Ya llevamos casi una hora oyendo la música, oyendo la trumba. Quiero agradecerles a esas personas, nuevamente a los que han estado con nosotros acá, disfrutando de la música, de la música cubana. Quiero agradecerles a todos, de donde sean. Muchas gracias por estar aquí. Esa gente que me falta por dar like, dejen like abajo. Y nada, comenten lo que crean de lo que vieron. Déjenme saber. Sé que la pasaron muy bien, sé que muchos la pasaron muy bien. Yo creo que esta es una de mis directas preferidas. Espero que para ustedes lo sea también, disculpenme. Así que nada familia, nos vemos la semana que viene en otro video más. Un saludo para todos.